Te juro que te siento pequeña y delicada Y es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas Y como en un reflejo, estás aquí en mi vida Es esa magia de tenerte cerca cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo, así entrelazados, en boca a boca No queda un espacio mientras me vuelvo a tu cintura Y voy jugando a buscar la palabra Quitémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la tierra Y bésame, y bésame Con amor no sabes suspender Fórame, y bésame Dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y bésame Abriémonos despacio y luego quédate Una bachata de un regadero en el pecho Una bachata de un regadero en el pecho Gracias, chưng No te 교verías Ele poco ahí Última de un regadero en el pecho ¡Gracias!